Hola amigos de Youtube, soy el Steph41 y en este video tutorial les voy a enseñar un truquito algo viejo, pero que a mas de uno le habrá llamado la atencion y se habrá divertido un buen rato. Me refiero a editar una pagina web temporalmente. Gracias a un código de javascript, es posible hacer que el sitio web al cual visitas se convierta en una especie de editor de documentos, donde podrás manipular cada uno de los elementos que estén presentes en la pagina. Obviamente esto solo ocurre a nivel cliente, implicando que cuando recargues tus cambios no se verán reflejados. Pues bien, primero tendrán que irse a la descripción y copiar la siguiente linea de codigo. Luego, entran a un sitio web cualquiera, en mi caso me iré por el buscador de google. Van a la barra de direcciones, y lo pegan. Se dirigen a la izquierda del todo y escriben lo siguiente. Le dan a enter, y ya podrán editarlo a su gusto. Probemos un poco. Además de escribir texto, pueden copiar y pegar cualquier elemento presente, así como eliminarlos y agregar nuevos, que ya tengan en el portapapeles. Y si quieren desactivarlo, no hace falta que reinicien la página. Pues basta con repetir el anterior procedimiento, aunque con el segundo comando que les teje en su lugar. Si usan Firefox, o el método no les sirvió directamente, tienen otra forma de hacerlo, y es con la consola del navegador. Para eso se dirigen a inspeccionar elemento, y le dan a consola. Primero escribimos permitir pegar. Luego lo borramos, y ponemos el código de la descripción. Listo. Decía Firefox porque en ese navegador lo tuve que hacer así. Quizá ustedes tienen más suerte que yo y lo pueden lograr a la primera. Espero que te haya servido. Si es así, no te olvides de comentar, puntuar y suscribirte a mi canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!